¡Hombre, pita! ¿Quién ha pitado? Muy buena gente, bienvenidos a la jornada 14 de la Liga Santander Barcelona, Celta Celta, sí señor Sí, Radespo presentando como siempre Vamos a repasar las posiciones Somos primeros contra 18 ahora Otra vez Otro más Otro más Se ha apretado la Liga un poco, eh Se ha apretado Sí, la Liga se está haciendo ahora Más tensa que antes, eh Pero bueno, de momento Razor Nos ha costado mucho llegar al primer puesto Y tenemos que seguir resistiendo y luchando ¿Puedo seguir? Luis Suárez, que marcó en su anterior partido, otra vez De momento está marcando en todos Sí, casi todos Casi todos, menos los que no ha salido Porque estaba Messi en él Y a ver Que el pobrecillo, muy lindo silencio Lleva bastante tiempo Le quedan tres jornadas más, se supone Y a ver Así que Vamos allá Ya queda menos para aquí, Messi Y a la para el clásico, ¿no? Se supone Vamos a saco, eh Tierra El Stashut Como una parada, he hecho Ibas a muerte, eh Sí, sí Igual no, no, ni con... Desde el primer minuto, eh Ni compasión, ni leches Ya, a ver Mira con Piqué Ocea, tío Ocemele Que muera Que muera, tío Un minuto más Bueno, pero no, que como haces tú Está bien, eh Yo no puedo Mira cómo ha controlado, tío Qué maestría Qué definición Qué calidad Qué pollón La toca, pero es imparable Sí, sí A ver, ¿cuánto lleva ya? Este buen hombre Doce ya ¿Cuál es? ¿Acertaste? Doce en catorce jornadas Ya está mal, eh Venga, sin compasión ante el Celta Yo no tengo compasión Quiero verlos a todos arder Qué malo, tío Quiero ver los peor que le imprimió a Ickman Jajaja Joder, cómo corre, tío Los del Barça con Parcón al Celta ¡Vadía, feo! Penalty Se acercaba ese penalti, sí Yo te lo digo yo O falta al menos Pégale ¡Ustión! ¡Qué dembelé! ¡El dembelé, tío! ¡Oh, mira! ¡Del Ufeu! ¡Ah! De momento corremos mucho, eh Y sí Comparado con lo del Celta Los netos están dopados ¡No! Casi me ha salido el pase ¡Oh, sí, ya! ¡Sin piedad, vamos! ¡Pero cómo corren, tío! ¡Lo voy a acelerado! ¡Qué segundo gol! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Miría está! ¡Miría está en mi vida! ¡Miría, ya, por favor! Te he hecho esta un shoot ahí Mira, te he hecho esta un shoot ahí Minuto era once Sí, sí Le va a caer en un carro al final Te paso, madre mía ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué le hace la falta, tío? ¡Mierda! ¡Parte, señora, parte! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ojo! ¡Usted es este que... Entraba, eh! Entraba, iba floja, pero entraba ¡Ojo! ¡Pártese, señora, que pártese! ¡Pártese! Y ahora se adelanta Y lo decide ¡Dios! Pensaba que era el penalti Sí, pues lo ha pitado, eh No, 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 no Menos mal El penalti, tío, que le entran por detrás Pero bien Sí, sí Yo pensaba, digo, bueno, penalti Otra vez Y digo otra vez porque cada jornada Siempre tiene que haber un penalti en contra de nosotros Es tradición ya en esta liga ¿Contra legales también ha sido el penalti? Sí Qué mal De momento eso lo hemos... ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Te ves tener con la vista! ¡Con la vista! O sea, que nos falte Esa frase no puede faltar, tío No la hemos dicho en toda la liga Es verdad Fue tan breve Mira Dembélé ¡Oye, Brufeu! ¡Brufeu, tío! ¡Dame un guapo! ¡Tú puedes! ¡Jone! ¡Nada! Vamos, va Vamos a decir A personal ¡Eh! La estaba muy buena No sabía qué hacer No la ha hecho bien, la ha hecho bien No la ha pasado O sea, se ha puesto nervioso ¡Uy, qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Hay dos pitos ahí, eh Normal ¡Ah, bueno! La toca al Celta Es nuestro campo ¿Qué esperas? Joder, él no puede tener público más paciencia Está jugando en casa, tío Claro, estamos jugando en mi casa Claro que estamos jugando en casa La nuestra Estamos en casa El Barça El Barça ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Maiber Armando, tío! ¡Maiber Armando y todo! La reventaba ahí, eh Con toda maldad El mundo Yo me pregunto si se puede agollar a la portería Me pregunto No sé No sé si lo habrán puesto Si le pegas cien veces Menos mal que no hay trofeo De darle al palo cien veces Porque es imposible calcular los palos Los palos se pueden provocar No Míralo Vete, tío, con Suárez Menos mal que he dicho que te vayas ¡Eh! ¡A wish! ¡More! ¡More! ¡Hernández! ¡Vale a Lufeo! ¡No feo! ¡Vamos, vamos! ¡No feo! ¡Pégale, Lufeo! ¡Pégale ya! Pero pues pégale ya, ¿no? ¿A qué estás esperando? A regatear Pues si no puedes regatear, no regate ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Pero Dembélé! ¡Oiguiti! ¡Para Suárez! ¡Hostia, Suárez! ¡Mete, Suárez! ¡Pégale, Suárez! ¡Para, Suárez! ¡Rubben Blanco! ¡Uy, Dembélé! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Pasa aquí! ¡La marca con Dembélé! ¡Uy! ¡Fuera a juego! ¡Ena, era! Si me va para, era fuera ¡Pobre Dembélé, tío! ¡No le llegan los goles, eh! ¡Qué va, está en sequía! ¡Qué hombre! Está haciendo más suave en toda la temporada que él ¡Sí! Porque de momento, Dembélé no era el fichaje bueno ¡Sí, sí! ¿Y qué es exactamente lo que... ¡Es más caro! ¡Y! ¡Has fichado, creo! ¿Y pa' qué? ¿Por qué? Porque eso lo marque... ¿Cuántos goles lleva? Cinco Cinco, ¿no? Y lo único que haces es asistencias Bueno, si haces asistencias ya... Piqué lesionado, no jodas ¿Eh? ¿En serio, tío? ¿Tenemos que pagar el jefecito? ¡No fotis! ¡Ese levante! ¡Favor, levántate! Sí, se ha levantado ¡Qué susto, tío! Perdemos a Messi, perdemos a Piqué El Barça se muere ¡Ey, ey, ey! ¡Ale, bien! ¡Testo! Providencial Joder, juega... No está en la suerte de temporada con los penaltis Si no, yo creo que... Los penaltis, con las lesiones... Lo que no hemos tenido son tarjetas Hemos tenido mucha falta en contra, pero no tarjetas Vente, 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 no lo son ¿Está un chulo? ¿Cómo le haces? ¡Ay! ¡PENALTI! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Rain! ¡Hoy lo veo! ¡Maya! ¡Bingo! ¡Ya piqué! ¡Eh! ¡Entra, tío! Después de los goles rápidos no ha venido a sequía No han cortado el grifo de goles ¡Bien, tití! Providencial Sí, señor Rapidísimo ¡Tití, tío! La pierna tan larga que tiene llega a todos lados ¡Bien, tití! ¡Eh! ¡Grania y todo! ¡Madre mía! Iván Raguiti, 60% de pases ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Vamos, va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡No, tío! ¡Mierda! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pelirante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, y esta! ¡Y esta es mi vida! ¡Y esta es mi muerte! ¡Ah! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Bien, tío! ¡No, tío! ¡Bien, tío! ¡Pero usted siempre fue un tío! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Venga, ve! ¡Oh! ¡In extremis! ¡Uf! ¡Y penaltis! ¡In extremis, chaval! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Uf! ¡Y entraba! ¡No, vea! ¡Sueña! ¡Porta la pilla siempre! ¡No, la sueña! ¡Pilla siempre! ¡Se lo diga el portero de Estados Unidos hace poco, tío! ¡Se traba un gol que flipa! ¡Se traba un gol! Sí, de Portugal Le centró, ¿vale? Y era cogerla así ¿No? Sí Pero se le pasó por debajo las piernas O sea, tenía que cogerla como si te pasaran una pelota para dejarla caer Sí, cogerla así Y se le escapó Bueno, tú dices así, pero la gente que no oye no lo sabe O sea, como si te tiran algo, una mochila, y tú la vas a atrapar Sí Pero fácil, y es un Se te cuela y baja las piernas Exacto Es humillante, ¿eh? Un gol, una cantada que flipa Hombre, es un error muy grave, ¿eh? ¿Y perdió el partido por eso? No, lo empato Era amistoso por eso, ¿eh? Eso se libra también Si lo llega a perder Y lo llega a perder ese portero no lo cobra más Bueno, no Me echan Directamente Lo va a hacer, ¿quién sabe? Jue suave otra vez Vamos Aquí, pasa aquí El equipo ¡Uy, se le ha escapado! No, potencia Suave pega cada pepinazo el tío Flipa Si Roberto Carlos se puede poner en FIFA, ¿cómo será sus goles? Ah, buena pregunta Ahora sí Subí adentro Dios mío, Suárez ¿Cómo la mete este hombre? Y a los partidos también Ahí, ahí Ter Stegen Ter Stegen Es para finalizar una frase, parece Sí, es como Ter Stegen Parece que va a llover Ter Stegen Cuidado Al Pauli Wolf El fallo es nuestro, ¿eh? ¿Se le ha ido a favor? Sí Madre mía Al Pauli Wolf Pablo Hernández, su primer El primero, tío Madre mía Y lo estrena contra nosotros Qué vergüenza Vamos, ¿eh? Esto es con empatar a uno Se puede meter en el partido Acaba de empezar la segunda parte No tengo suena Mete, me tengo suena Suena Vamos, suena ¿Entróla? Ah, mierda Me ha desviado El Cabral Primo de Carvajal Oh, tío, de cabeza nunca Nunca, nunca Aquí Uy, métete Sí, sí Qué feo, tío Qué feo Aldo, muy guapo Aldo Qué feo Aldo Qué feo Qué feo Qué feo La gente lo ha vivido El conde de un feo, ¿eh? Tú, no Las sirenas fueron a estar Y están suena también ¿Cuánto huele llevaste, hombre? Siete Uy Mierda, bueno, marca otro Sí Eso es quitarle el sabor de la victoria, ¿no? Ya te digo, tío Cuando marcas y que te marquen al momento Bueno, eso y... ¿Sabes qué otra cosa joda aparte de eso? Comprarte un juego Y resulta que se tiene que instalar Bueno Ya juegas otro día Ya ¡Joda! Porque el Call of Duty, tío Son 100 GB O sea, me pongo a jugar Y lo tengo que jugar mañana Lunció meto la play Y al día siguiente ya podré jugar ¿Cuál de ellos? El último Cuidado Cuidado, siguiente partido Celta contra el Valencia Increíble, Dios mío ¡Qué partidazo! Los últimos se van a enfrentar ¡No, no, no, no! ¡No, no! Es como voy diciendo ¡Miradlo tú! No, pero ha sido como... Mira, aquí ha dejado un bollo Lo veo claramente A ver... ¡Qué golazo, tío! Repitamos, por favor Al palo a la escuadra Casi Y le ha devuelto el gol, ¿eh? ¿Cuánto? Se va a Iniesta Lo siento, lo ha cambiado Y ha hecho mucho Pablinho ¡Uy! Va a hacer hat-trick Pero está petado ya Ya vamos a hacer Está viejo el hombre ¿Ha hecho alguna hat-trick? No, de nosotros no Suárez sí Y Alex Hunter Y Thomas Müller también Pero en la realidad Iniesta No recuerdo un hat-trick ¿Ha hecho? Creo que no, Alex Sí Pues sería interesante saber eso Es un dato curioso ¡Vamos luego! ¡Aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Cuadrado! ¡Ah, cuadrado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Me sale? Sí, está haciendo una ¡Calma! ¡Calma! ¿Qué? Madre mía Esto es porque aquí en el FIFA lo cortan Pero ¿cuánto tiempo van? ¿De celebración? ¿Cuánto suelen dar? Pues, no sé Claro que yo veo los cortes por la tele Dos goles nada más, es decir ¡Dos goles! ¿Os habías dicho cuánto? Cuatro, ¿no? ¿No sabías que he ido a cuatro? ¡Oh, tío! ¡Qué mal! Está fatal en el VL Oye, ¿y si lo devolvemos ¿Cuánto tiempo nos pueden dar? Lo digo porque podría fichar a otro No hay devolución, ya Tranquilo Mierda Lo digo porque te conozco mejores jugadores Ya Mira, el Rackety Rackety, tío Bueno, otro Rackety, otro jugador ¡Uff! A ver si no me... Entraba Sí, sí Yo lo creo Mira, la cabeza ¡Oh! ¡Eh! Ni penalti ni siquiera Tío, un penalti, tío Pido mucho No, aquí No, nada ¿Qué te dice? ¡Embelé! ¡Uff! Joder, Demelé ¿Qué me pasa con los tiros que estoy afinando tanto? Ajá ¡Ready! ¡Déy suave! ¡Mierda, Demelé! ¡Cómo controla! ¡Ja, ja! He hecho tiempo para que se haga el cambio ¿Qué es eso? ¿Cuánto darán de celebración? ¿El último? O el árbitro dice ¡Chavales, chavales! ¡Dejad a celebrar, eh! ¡Que salva allí 1-0! ¡Ja, ja! No, eso no Cada cual, lo que quiera ¿Habrá bien un partido que marcan y no celebran? Sí Cuando vas perdiendo 5-0 Es verdad, ahí no vas a ponerte a ritas de alegría Exacto Quedas mal Porque para que te... 5-0 y te meten uno Y metes tú uno Sí No te salve a nada No Porque vas perdiendo No, pero me refiero ¿Ha pasado que tú vas Empiezas 0-0 Marcas el primero Y es un... Todo el mundo callado, quieto Sin decir nada No sé Eso sí que no Hombre, es que marcar un gol es emocionante Ya Me he cagado No, igual, ahora Vamos 5-1 Ahora si el Celta marca Tampoco lo que estamos diciendo No le vas a ver bien Como comerte una barra de pan Hace 7 días No te vas a sentar bien Ya Me daría con menos goles Para favor, así ¡Ey! Bueno, oye ¿Ha pillado? Nos han metido En los 3-1, tío En los 3 últimos Demelé, pégale, Demelé ¡Pégale! Joder, Demelé, ¿cómo le pega? Era el último cambio Para lo de Llega Como si por empeño y tal Demelé lo hace bien Sí, pero es como David Villa Le mete ganas, pero no caña Sí Ok, es en plan Para lo que ha costado ¿Cuánto ha costado Demelé? No sé si 100 y pico, eh ¿Más que Cristiano? Sí Hombre, claro Pero, sí Y ahora lo superó hace tiempo Cristiano No, pero me refiero Yo con ese dinero Habría fichado a Cristiano directamente Me hubiera venido mejor, eh Aquí en la Liga Hubiera fichado yo a Cristiano directamente O vuelves a fichar a Neymar, ¿no? O lo vuelvo a fichar No, ni de coña Es un chaquenero Ha traicionado a la patria y es un país Eso, eso Ese lo vuelvo al Barça Ojo, tío Mira, la Copa de Asport lo quiero ver Estás ahí, vuelo, duelo Mano, mano Y así aguanta Y la caga Típico Penal, tío Oh, tío No he tocado nada, te lo juro Rayshorn, tío No he tocado nada Porque ha dado 5-1, ¿eh? ¿Te lo perdono? ¿Y por qué es un tití? Que esto nunca la caga Bueno, sí, los hizo... Oh, fue el que provocó penalti en el anterior partido, también, contra Valencia Qué puto multitud, como la lía Rayshorn, que me saco la pistola, ¿eh? No A ver Oye, a ver, lo generaron en pena Qué importancia, tío Mira Ella va, más ¿Cuánto llevaba? Su primer gol Qué mal está, y eso que es un delantero Pero es que van casi últimos Porque vamos 5, ¿eh? Y yo no te lo perdono, ¿eh? Saco la escopeta del armario Es que digo yo Rayshorn, tío ¿Qué pasa? ¿Penalti otra vez? Ya, ya, pero... ¿Quieres cumplir...? ¿Qué pasa? ¿Quieres cumplir algún reto? ¿Penalti en todos los partidos? No, pero es que aquí los tocas y se caen, tío Como moscas ¡Ojo! ¿En serio? ¿Tú siguen? ¿Penalti a piqué? Me da miedo, tío Te ha caído en el área Aunque sea mía, ya Yo he hecho una Y no ha pasado nada Y tú la has tocado La has soplado Y ala ¿Cómo que pasa? ¿De mi, tío? Es decir Suárez, ¿cómo no? Yo solo Métela Apago Espérate, Dembélé Hoy Dembélé, mierda Le escapo Dembélé, control Bueno, tampoco Tampoco me la esperaba, ¿eh? El paro rebotase Y me hubiese llegado a mí otra vez Bueno, tampoco confío mucho en Dembélé De lo feo y Suárez No confío en más delanteros Cornet Parece No Vale Yo confío en Suárez Y en el de Urufero Oye, tío Solo descuentan 3 minutos siempre ¿Eso qué pasa? Sí No han descuentado más ni menos Joder Pues Lanza Como si es que duran todos los partidos vivos 19-20 minutos Ya, ya Por eso te digo Nunca han descontado 5 aquí Y no existe el número 5 En descuentos O 7 de descuento Porque se han pasado de falta y cosas También A ver Repasemos, señores 5-2 Bien, bien Bueno, menos hemos recuperado goles Pero Zamora no va a putear No creo Uh, también sigue presionando ¿El español se ha puesto por delante del Madrid? No es de Increíble Como Zamora, tío A ver Uf, empatado Con el Real Madrid Uh, el español va a tercero, ojo, eh De sí Te lo acabo de decir Cierto Tenemos 40 goles a favor ¿Se ha recuperado? Sí Pero todavía tiene tirita Tiene tirita Todavía no está del todo Exacto Todavía no está del todo He dejado uno más No, no ¿Dónde va? No, no, no Pues vamos a cortar Y siguiente partido Quizás se haya recuperado Messi Sí Muy buenas Hasta la próxima